Carnaval No me porto mal, no juzgo la vida y quema pa' dormir en paz Lo importante, lo bonito, es que quiero sin esperar Voy a estar solo un ratito y no voy a llorar Voy a ser un carnaval que no se acabe jamás Voy a darle al corazón permiso para bailar Voy a ser un carnaval que me permite sentir la alegría y el amor Así es muy fácil vivir Sí, carnaval, compadre, se mete a ti De todas las cadenas, sin duda mentir Es la que a mí no me pesa, yo no soy así La culpa nunca es buena, pero perdonar Es mi única manera pa' dormir en paz Voy a ser un carnaval que me permite sentir la alegría y el amor Así es muy fácil vivir Ahora que te da una gran alegría y el amor Hoy escuchen las chicas muy bien La vida está muy feliz Sí, no soy así No soy así La vida está muy feliz Ya no soy así